¡SALUDOS LOCONNERS Y LOCONNERS! Yo soy el Locongamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Empezamos con que ya es oficial, se elimina de la carátula el icono de optimizado para Serie X Bueno, en la parte delantera, este icono pasaría a la parte trasera de la carátula Donde claramente, ahí lo verá en pantalla, la parte delantera y la parte trasera donde sí lo pone Que está optimizado para Serie X, que esto cubría gran parte de la carátula y mucha gente se quejaba Entonces que solamente se quedará adelante lo de los 4K HDR Y me imagino que también pondrían el logo de Ray Tracing cuando lo tenga en la parte de adelante Entonces en la parte trasera, como ya dije, vuelvo y repito Tendrá esto, pero no como un logotipo, sino dirá optimizado para Serie X Que se eliminaría lo que es este icono muy conocido Que era optimizado para Serie X, que se elimina Creo que es lo adecuado porque, para qué poner un icono tan grande Eso confunde a la gente Ya con tener la carátula para ambas, ya Cualquiera que lo compre le funcionaría en cualquier consola Entonces, si pone delante para Xbox One o Series X, ya El que lo compre sabe que le funciona en cualquiera de las dos Y automáticamente si tiene Serie X, tendrá las mejoras Entonces que solamente hay que leer la parte trasera Para el que no sepa o tenga dudas Ahí lo tendrá si estará optimizado para Series X o no Pero yo creo que los títulos de ahora, ya cuando tú veas el logotipo de Serie X Como ya dije, y Xbox One prácticamente tendrán esto de optimizado para Serie X Ahora pasamos con la novela de Apple y Epic Games Y es que ahora le dice Apple a Epic Games Mira, vamos a olvidar todo, olvida todo, nada pasó Tú no quisiste vender pavos por debajo de mi tienda Me olvidaría de eso, Epic Games Dejaría que tu videojuego vuelva a mi tienda Pero si sigues pagando ese 30% Solamente así volvería tu título a la tienda de Apple Stores Si no, seguimos Estás a tiempo todavía, Epic Games Puedes detener todo esto Así que piénsalo muy bien Ahora eso es lo que le dice Apple Me imagino que le dirá a Epic Games otra cosa Epic Games es inteligente, le diré por qué Epic Games está jugando con Apple Y empieza a trabajarle psicológicamente ¿Qué es lo que hace? Claramente un nuevo acuerdo ahora con los personajes Los skins de Marvel ¿Qué estarán haciendo los usuarios de Apple Stores? Los niños que tengan iPhone y todo esto Quieren jugar eso Quieren jugar Ah, yo quiero jugar con Capitán América Ah, yo quiero jugar con Wolverine Ah, yo quiero jugar con Superman Bueno, ese no es Superman No iba Ah, yo quiero jugar con Spider-Man Entonces, al no estar en la tienda Al estar retirado Prácticamente eso le resta A Apple Y Epic Games lo sabe Y por eso Va a seguir insistiendo Haciendo este tipo de cosas Hasta que el usuario de Apple Diga ¿Por qué no está Fortnite? Porque con todo y todo Fortnite Es uno de los títulos más jugados Y empezará a hacer falta Y esto le resta a Apple Que no esté Le resta también Pero Ya empiezan a sentir un poquito la presión Y lo que le dice es esto a Apple Olvidemos todo Démonos un abrazo Y págame mi 30% Veremos a ver qué responde Epic Games Esto no acaba ahora, señores Ahora pasamos con los caballeros de Gotham Y es que Warner Brothers Montreal Dice que no tiene nada que ver Con la serie Batman Arkham Que no tiene nada que ver Que esto es un universo aparte Vi mucha gente diciendo No, loco Lo que pasa es Que es la continuación Y que supuestamente Batman muere Y no está aquí Y ellos toman el relevo Pues bien, no es así, señores No tiene nada que ver Esto es una historia aparte Ahora El videojuego que sí tiene que ver Con la historia de Arkham Y la trilogía Y estos títulos Es Escuadrón Suicida Sí tiene que ver Y este no tiene nada que ver Porque mucha gente decía Que ese título De Escuadrón Suicida Era una continuación De este Y no es así No pertenece Al universo Arkham Pero sin embargo Escuadrón Suicida De momento el título Pinta muy bien Cooperativo Con toque de rol Hay mucha gente Que le ha gustado Hay otra gente que no Claramente el título Todavía le queda Por desarrollo Se ve que es una pre-alpha Ya cuando salga Veremos como termina De momento a mi Me ha gustado Lo que he visto Y un soplito De aire fresco Para la saga Porque no van a seguir Con más de lo mismo Imagínense un videojuego Igual Por ejemplo Este sale en el 2021 Y en el 2022 Que te lancen un videojuego Con la misma temática Cansaría Entonces lo veo Un acierto Que se vayan por este lado ¿No? Un poco más de rol Cooperativo Para así darle Variedad a la saga Ahora pasamos Con Nintendo Switch Que según Unos analistas O un analista Mejor dicho Cree que Nintendo Switch Venderá más En navidades En la campaña navideña Muchísimo más consolas Que Playstation 5 Y serie X Juntas Según Es lo que El estima Realmente Si Nintendo Switch Tiene un título De peso Realmente Un exclusivo Que todavía no se ha anunciado Con fuerza Para la campaña navideña Yo creo que si Mira lo que hicieron Con Animal Crossing Han arrasado El mercado Y la consola Sigue vendiendo Como pan caliente Como si hubiese tenido Títulos constantemente No es así Pero la consola Se mantiene bien Que puede que si lo tenga Porque vamos a ser sinceros Yo desde mi punto de vista No le veo Un catálogo De peso A ninguna A ninguna De las dos Es mi opinión Hay gente que se molesta Pero es una realidad Ahora Si Nintendo No tiene nada Veremos Pero yo creo que Nintendo viene con Unas remesas De títulos remaster Un Super Mario All Stars Le garantiza Para navidad Mejores ventas Que serie X Y Playstation 5 Yo creo que si Solamente Con un Super Mario All Stars Con tres videojuegos Mario Galas Y Mario Sunshine Y no recuerdo Cuál es el otro Creo que es el de Wii U Si tiene estos tres títulos Puede que con eso En navidades Arrase Nintendo Switch Imagínense Si lanzan un Zelda Breath of the Wild Yo creo que arrasaría también Es más barata Tiene un catálogo Más atractivo Hoy en día En un sentido Tiene más títulos Son consolas nuevas Son consolas caras Son 500 dólares Supuestamente Todavía No es oficial Hay que ver Que hay que comprar Aparte Porque luego Tu te enteras Que tienes que comprar Una base Por ejemplo Para Playstation 5 Luego tu te enteras Que para serie X Hay que comprar Algo adicional O quien sabe que cosa O si sale a 600 Entonces Ya la gente Empieza a decir Wow Hay que desembolsar Mucho dinero Entonces que Nintendo Switch Tiene una oportunidad Claramente la tiene Porque yo creo Que ninguna consola De las dos Afectaría sus ventas Pero claramente Tiene que tener algo Para la campaña navideña Hablando de Nintendo Switch Se empieza a hablar De lo que es La Switch Pro Yo creo que sale Para el 2021 Según lo que se está diciendo Es lo estimado Lo que he venido hablando Durante ya casi un año Cuando se hablaba De la Switch Mini Y era la Switch Lite Entonces que yo venía diciendo Que lo lógico Sería que para el 2021 Veamos una versión Por ejemplo Como la Nintendo 3DS Que era New 3DS Que veríamos algo parecido Y no se sorprenda Si mantiene la línea De portátil Con los nombres Puede ser New Nintendo Switch Al igual que la Lite Que por aquí Nintendo se está dirigiendo En cuanto al marketing Pero veremos Supuestamente Para el 2021 Algo que lo veo Lógico Y lo de que vendería más Dependiendo el título Dependiendo el catálogo Yo creo que se puede dar También Porque la consola Sigue vendiendo Como pan caliente Que realmente No ha tenido un catálogo Muy relevante Nintendo Switch Y aún así Sigue arrasando en ventas Ahora pasamos Con muy buenas noticias No todo está perdido Recuerdan que ayer Hablé Del estudio Este del videojuego Wukong Que es un videojuego La verdad Que ha sorprendido A muchos Pues bien Luego de decir Que el videojuego Era una demo Que era para buscar talento Y todo esto Pues bien Ahora sale el CEO El mandamás Del estudio Y dice El videojuego es real Y se pone a jugar Ahí lo están viendo En pantalla Y a él probando De que la demo Es jugable Y están diciendo Que van a continuar El videojuego Ya viendo la repercusión Que ha tenido el título Que es lo correcto Cuando el mundo gaming Mira este tipo De videojuegos Y tú no aprovechas eso Primeramente No eres un estudio Reconocido Nadie sabía De la existencia De este estudio Y de la nada Que tú digas Cuando el mundo gaming Tiene los ojos Puesto en tu videojuego Y que tú digas No Yo lo voy a seguir Luego Ya luego lo termino No, no, no Ahora dice el CEO No, no, no El videojuego Lo van a seguir Van a buscar Más talento Para terminar El videojuego Y ahí lo está Demostrando Mucha gente dice Ah, eso era Una CGI Mentira Los chinos Vendiendo humo Sale el CEO Y dice Vendiendo humo No Mírenlo ahí Lo voy a jugar Para que lo vean Y se puede ver El CEO jugando Lo que es Este título En tiempo real El demostrando Y tapando Y cerrando bocas A todos aquellos Que decían Que eso era mentira Entonces Que ellos dicen También Que el videojuego Va a salir Cuando ellos Se sientan Satisfechos Que van a seguir Trabajando en el título Y si va a salir Y no solamente Será una demo Y se quedará allí Sino que el título Es real Y va a salir Señores No se sabe Cuando Pero de momento Solamente está Para PC Y supuestamente Llegará A la Next Gen Entonces Que no se pierden Las esperanzas Y la verdad Esto es Una buena noticia Para todos Que realmente El título Se va a continuar Y no se quedará Solamente Como una demo Allí tirada Como un título Que pudo ser Algo grandioso Sino que esto Va para adelante Señores Luego de ver La repercusión Que ha tenido El videojuego Y veremos Muchas compañías Detrás de este título Para financiarlo Para ayudar Ojalá que no lo corrompan Que no tenga micropago Cajita de botín Ni nada de esto Pero me alivia Saber que este título Se va a salvar Y que lo veremos Dentro de unos años Que es lo importante A no verlo Y que se quede en humo Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Me escribe en los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!